¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. De sonido y redes sociales, Julián Pacheco en el sonido y transmisiones. Lo mismo que Nicole Chacón, que está hoy en el control máster de emisión con la dirección de José Velázquez Pereira. Le decimos buenas noches. Y no se les olvide que ya estamos transmitiendo en este momento por Facebook Live, para que usted le dé compartir. Si nos está viendo en Colombia o en cualquier parte del mundo, no importa. Lo importante es que usted le dé compartir y si no quiere darle compartir, le dé me gusta. Para que todos sus televidentes vean impacto cada vez que el programa empiece a transmitir. ¿Quedamos sin redes sociales otra vez? Ah, bueno. Ya vamos a hacer eso entonces. Mientras tanto, una pequeña pausa. Vamos a comenzar al revés, porque primero vamos a mostrarle los patrocinadores y después vamos a mostrarle los titulares de las noticias. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. En Florida Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está C.D.A. La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica de su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. C.D.A. La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. C.D.A. La Isla, para su comodidad, 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 Chiquichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. C.D.A. La Isla. C.D.A. La Isla. C.D.A. La Isla. C.D.A. La Isla, para su comodidad, la Isla, para su comodidad, la Isla, para su comodidad, la Isla. C.D.A. La Isla. C.D.A. La Isla, para su comodidad, 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 la Isla, para resultó herido en un accidente de tránsito. Según lo que dice la comunidad, el motociclista abusó al llevar un menor de edad y además al hacer una maniobra peligrosa. En Aratoca, un accidente se presentó este miércoles en la vía Sanquil-Bucaramanga donde un motociclista se resbaló por la mancha de ACPM que dejó un camión o un bus. El código de policía dice, ¿podrá la policía entrar a una casa cuando hayan gritos de auxilio en flagrancia? Durante un incendio o cuando alguien pide auxilio desde el interior de una casa como una señora y pedía auxilio desde adentro, los vecinos llamaron a la policía, el policía intentaba que le abrieran la puerta, pero como no lo abrieron, la abrieron a la fuerza. En Bucaramanga, este par de ratas atracaron un negocio de llantas esta semana en la carrera 19 con calle 23. Revolver en mano los miserables desechables que ya están reconocidos huyeron en una motocicleta después de amenazar y amedrentar a los trabajadores que allí se encontraban. Imágenes de un sujeto de 21 años de edad. En San Gil, este otro rata es un mecánico de 21 años que se robó una NHRX-115, pero la policía lo capturó cuando venía con la moto robada hacia Bucaramanga. En Bucaramanga, observen este sujeto que está en el carro intentando robarle el espejo hasta que lo arranca y se va de esta camioneta. Esto ocurrió en la calle 37, carrera, perdón, calle 37, sí señor. En Sabana de Torres, la Gómez murió un motociclista en un accidente de tránsito que fue arrollado por un camión. En Bucaramanga, primero fue el rata del espejo y después fueron los rompevidrios quienes rompieron el vidrio trasero, sacaron un bolso y huyeron en esta motocicleta, pero el seguimiento de las cámaras de seguridad le permitió a la policía identificarlos. En la carrera 17 con calle 53 esta mañana, dos mototaxistas resultaron heridos por la imprudencia y la maniobra peligrosa de uno de ellos. En Barranca Bermeja, ni por la circunvalar, ni por la avenida del Cristo Petrolero y otras vías urbanas, no podrán transitar camiones de más de 10 toneladas, según el secretario de Tránsito y el alcalde de Barranca Bermeja. Yo simplemente lo que digo es que ellos son representantes de la ciudadanía porque son la junta directiva. A ellos los eligió el pueblo. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández le dice al pueblo y a los concejales que deben apoyar a los proyectos que beneficien a la población y que no sigan ardidos porque el alcalde no les ha dado la mordida o la tajada para que, como estos concejales, estas viejas se la pasen solo chateando. O sea, a las 5 de la mañana cuando un comerciante salía de su casa... Pero caña, un comerciante de la plaza de mercado fue atracado muy de madrugada por tres delincuentes en moto que lo golpearon salvajemente porque no se dejó robar. La trifulca alertó a la comunidad que a esa hora se despertó y los ratas asustados huyeron como siempre los cobardes. Estas y otras informaciones seguimos ampliándolas de una vez. Pero vamos primero con los que pagan, que son la estación de servicio La Unión, en donde Jorge Orduz, muchos motociclistas, los de las empresas de mensajería Domi Entrega, Servilax, Mensajería La Concordia, los camioneros, los tachistas, y todos van a tanquear porque son amigos de impacto, y también hasta los policías porque son los que apoyan a impacto, y a impacto lo apoya la estación de servicio La Unión en la carrera 17 con calle 45, y ahora también tiene la financiera estación de servicio La Unión. Chatarrería y Fundaciones JRF, la compra de chatarra en general para fundición, se compran baterías para sacarle el plomo, cobre, se compra bronce, aluminio, acero, cartón, archivo, se compra de todo, se elaboran piezas especiales en cobre, en bronce, en aluminio, antimonio, hierro, gris, y fondos para trapiche, ya usted puede llamar, vea, en la quebrada seca, entre carreras 15 a la 17, usted encuentra, y todos esos al lado de la flota Cáchira, estas pailas que las compra usted en 400 mil pesos, ya sea en cobre o en aluminio, pero señores campesinos y señores finqueros, usted las puede comprar a sólo 200 mil pesos, ¿en dónde? En la calle 291235 de Bucaramanga, o si quiere puede llamar al 652-5334, Fundaciones JR. Ahora sí seguimos en impacto con más noticias. En Barranca Bermeja explotó, allá le dijimos que explotó un celular Samsung, ¿no? Note 4, por el descuido no es el perisivo y la batería que ocurre en accidentes como ese. Pero, esa ya la pasamos, ¿cierto, Nicole? Nicole, entonces vamos con la 2, no la hemos pasado, bueno, entonces arranquemos con esa noticia. Así quedó la batería de un Samsung Note 4, su dueño explica que sintió pánico al ver cómo su teléfono se comenzaba a calentar, y posterior a esto, al ver cómo su batería se explotaba. En el momento en que lo conecto, se calienta, se empieza a calentar, me llama la atención que se calienta demasiado el teléfono, entonces lo desconecto y empiezo a desarmarlo para mirar el motivo por el que está caliente. Cuando lo destapo, empiezo a escuchar un sonido como de presión, como si se estuviera filtrando algo. Y en la medida, y empiezo a buscar la batería, y cuando empiezo a retirar la batería, el ruido aumenta. Cuando aumenta, se empieza a poner rojo en uno de los orillos, y es cuando yo, pues al calentarse me obliga a soltarlo, entonces alcanzo a quitar la batería, y la batería cae al piso, y el celular cae al otro extremo. De 5 a 10 segundos tardó esta batería en prenderse. Su dueño agradece que no hubiera tenido daños mayores en su cuerpo. En el momento en que la pila cae al piso, prende fuego, prende muy fuerte la llama azul, y inunda la habitación donde estoy, es una llama muy alta, incluso llegué a pensar que se hubiera prendido fuego la cama, porque fue muy alta la llama. Cuestión de, ¿qué te digo yo? Es unos 5 o 10 segundos, 15 segundos, pero muy fuerte. Me alcanzó a quemar el pantalón, la camiseta que tenía puesta, porque el alcance es muy grande. Edilberto afirma que él había escuchado casos como estos, pero nunca pensó que esto le podría pasar a él. Esto se ve en las redes sociales y uno cree que eso es mentira, que eso no existe, que eso es un montaje. Pero no, si viéndolo ya ha sucedido, es muy delicado, preocupante. El hábito es tenerlo o en el bolsillo de la camisa o en el pantalón, o si no, tenerlos en la cama, cargando en la cama. Eso es lo más peligroso que puede haber. O sea, definitivamente este tema del celular es bien peligroso y uno cree que eso no existe y sí, sí pasa. El dueño de este teléfono ya interpuso la queja ante la empresa de telefonía móvil. Bueno, pero es que la verdad a uno le explotan los celulares porque uno no es previsivo. Los celulares, así sean de estos, smartphone, hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque los que son de modelos antiguos, o sea, los Samsung Galaxy de la J5 hacia atrás, no traen batería inteligente. ¿Qué batería inteligente? Julián Rojas es el que me dice, ¿no? Batería inteligente y según mi amigo Checho Cardoso, el perro y todos los amigos, los Otero Brothers, Ricardo Ramírez, todos ellos, me dicen que la batería inteligente es una batería de litio que cuando carga ya se corta la carga cuando está full. Pero los celulares de esos modelos hacia atrás, incluyendo también los Nokia, los LG, los Huawei, los franceses, ¿cómo se llaman los franceses? Bueno, todos esos teléfonos que hay, los chacolovacos, franceses, gringos, todo eso hay que prestarles atención porque usted los pone a cargar y si los deja cargando toda la noche, la batería se recalienta, ¿cierto? Y el celular se va recalentando. Usted encuentra el otro día el teléfono calientísimo. Entonces, ¿qué pasa con esa batería? La batería se va recalentando, se va soplando, se va soplando hasta que llega un momento en que explota. Entonces, hay que prestarle atención a eso también porque si uno no está pendiente del celular y siente que el celular se está recalentando mucho y no lo lleva el técnico para que al menos le diga, oiga, cámbiale la batería, pues usted va a tener un problema porque o le puede fregar el corazón o le puede fregar un quemonazo o si usted lo va cargando cerquita de la cama le causa un incendio y cuando usted se levanta ya está este medio del incendio en el infierno. Bueno, si fue que no se compensó y no hizo las cosas bien, no se comportó como Dios quería. Bueno, seguimos en impacto. Motostream Superstore, ¿en dónde queda? En la avenida, en la carrera 22, entre avenidas calles 30 y 31, en la bomba ESO móvil. Ahí usted encuentra todo, lavado full para la motocicleta, porcelalizado. Lista de precios de hidrolavado. Aquí está Motostream Superstore, como les dije, en la carrera 22, entre calles 30 y 31, hay servicios de despinchada, de mantenimiento de frenos, hay llantas para todas las referencias de motos. Este muchacho de barbadito y de camisa negra, que es el hijo de mi amigo Simón, no recuerdo el nombre, lo asesora muy bien en el tipo de llanta que usted quiere comprar. Por eso, en Motostream Superstore, en la carrera 22, entre calles 30 y 31, usted encuentra de todo para que haga las compras de aérea y diga que va de parte de impacto. Motostream Superstore lo espera para que le vendele las motos de calle, las llantas de motos de calle, motos de alto cilindraje, lo que quiera. Y pizza sanita, qué delicia. En pizza sanita, ahí comí la pizza corazón, oiga, es que es deliciosa. Lleva fruta, lleva galletita, lleva bocadillo. Es una delicia, de verdad, es una pizza para enamorar. Pídele al 634-03-76 o al 316-825-4448. Seguimos el impacto. Ya saben ustedes que deben darle compartir a impacto para que sus contactos de Facebook lo puedan ver, o darle me gusta para que cada vez que aparezca la publicación de impacto, usted de una entre a ver el programa impacto. No te preocupes por el libro de la izquierda. El libro de la izquierda es el nuevo Código Nacional de Policía y Conveniencia Ciudadana. Si usted se rige por el Código y usted comete alguna conducta que usted no ha aprendido desde el hogar, con toda seguridad que lo van a sancionar. Pero vea, dicen las imágenes, esta es, no te preocupes por el libro de la izquierda si fuiste instruido, formado y educado desde tu casa con el libro de la derecha, el Manual de la Urbanidad de Carreño. Sería muy bueno que todos los padres de familia adquieran este librito que a veces tiene unas cosas que parecen estúpidas, que parecen ridículas, pero no si se aplican y usted quiere formar un buen hijo. Por eso muchos hijos hoy apuñalan a los papás, le gritan a los papás, no le hacen caso a los papás, se vuelven viciosos, se vuelven marihuaneros. Les gusta más estar en la calle con los amiguitos aprendiendo cosas malas que en la casa compartiéndose. No te preocupes por el libro de la izquierda si fuiste formado y educado por el libro de la derecha. Seguimos. Letelier Peluquería. Hoy estuvimos allá en Letelier Peluquería. Y Nicole Chacón. ¿Qué encontramos en Letelier Peluquería? Pues que está ubicada detrás de los cinemas del Centro Comercial Cabecera. Detrás de los cinemas de Cabecera, la calle Carrera 35, 48, 96, está Letelier Peluquería. Letelier Peluquería tiene también barbería para todos los hombres, los muchachos que quieran cortes modernos, que quieran que le arreglen la barba, que le hagan un corte como estos. Estas señoras que están allá, la señora Amparo Ingrid Soiré, son los especialistas en arreglarle su cabello. Letelier Peluquería, Letelier Barbería, tienen muchos estilos de cortes, tienen muchos servicios. Aquí está don Carlos, que es el barbero, que es una persona que sabe, que conoce bastante. Está Ingrid, que es la especialista en peinados. La señora Amparo, que es la especialista en tinta, en color, en rayitos mechitas, en la asesoría de imágenes, en las últimas técnicas del color. Letelier Barbería, Letelier Peluquería, cortes modernos dependiendo del tipo de cabello. Lo que usted quiera se lo hace don Carlos. Letelier Berbería y Letelier Peluquería, carrera 35, detrás de los cinemas de cabecera, carrera 35, 48, 96. En Florida Blanca, en barrio Prado del Sur, un niño resultó herido, un niño que iba como pasajero en una moto, no le tenían el casco. Y el imprudente que iba conduciendo la moto, pues tampoco lo protegió. ¡Epa, muevalos! ¡Eh! Todas estas cosas ocurren por la imprudencia de muchos padres de familia que lamentablemente parece que no llevaran los hijos, sino llevaran marranitos. Los niños menores de cinco años no los pueden llevar en las motocicletas, tampoco los pueden llevar en la parte de adelante del motociclista, sobre el tanque o sobre la motoscúter o las B-Wiz, tampoco los pueden llevar adelante, deben ser atrás. Por eso estoy de acuerdo con que inmovilicen toda infracción de motociclistas, según la ley 769 y la ley 1383, es causal de inmovilización. O sea, no se exponga usted, porque lo que pasa es que los policías a veces son muy buena gente, pero ellos están en la facultad para comer. Si usted no tiene marcado el casco, también le da para inmovilización. Saludos, José Vicente Ruiz Suárez, Quimar Ibasar Serrano, lo mismo que Heriberto Mejía, Edwin Daniel Jerez Vera, Amparo Rodríguez Delgado, Jonathan Plazas, Yoandre Oroztegui, Acuña, también a Carmenza Gómez Gómez, doña Carmenza, qué placer saludarte, Nicolás Ramírez Espinosa, Flor María Mantilla Moreno, igualmente para Edgar Yesid Aguilera Rodríguez, Nelson Velázquez, mi hermano, para mi amigo El Gato Félix, que no se ha cansado, a esta hora no me llame, porque a esta hora no lo puede atender Gato, usted sabe que estoy al aire. Félix, El Gato, Félix, El Gato Rueda, Félix Francisco, que por ahí nos mandó unos videos de unas noticias que acabaron de ocurrir. Paula Andrea Cardona, también. Dani Villamizar, el Cecilio Alberto Vera Rojas, también don Cecilio, Gillo Manía, claro que sí. Vamos a darle me gusta a la página de Gillo Manía, que también nos está sintonizando a esta hora. Muchas gracias, el Gillo Manía. Y a todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. ¿Quiénes pagan aquí en Impacto? Por supuesto, pagan el SOADO original las 24 horas. El grupo manejado, usted debe adquirirlo llamando 683-2500, por eso las 24 horas. Si usted no tiene toda la plata, páguelo con tarjeta de crédito para que lo pueda adquirir financiado a 10, 12, 2 o 3 cuotas, el seguro obligatorio. Y la Escuela de Automovilismo Autoclass, del grupo manejar, tiene conductores y conductoras, instructores cristianos que le ayudan a usted a realizar todas las tareas para que aprenda a hacer las cosas bien. Por eso es importante que con el grupo manejar usted adquiera todo lo que necesita. Seguros. Seguimos. Forplachi, Pichapi, Santanderiana de Cascos. Mire, está lloviendo mucho, gracias a Dios hoy no llovió. Pero que usted no vaya a hacer esto, que se coloque una bolsita y usted cree que se está protegiendo. Y lo que usted hace es una embarrada porque se puede accidentar. Se moja más. Por eso haga como los que están al fondo, que tienen impermeables. ¿Dónde? Impermeables. En Forplachi, Pichapi, Santanderiana de Cascos. Todos nuestros productos son certificados. Carreras 18, calle 48, Forplachi, Pichapi y Santanderiana de Cascos. Seguimos en impacto. En Aratoca ocurrió este accidente de tránsito. Mire, ¿qué fue lo que pasó? Pues sencillo, los conductores de camiones y de buses tanquean sus carros hasta más no poder, hasta que no les cabe más. Y cuando dan las curvas, como aquí, riegan el ACPM. Y eso es un jabón, es una trampa mortal para los motociclistas. Este motociclista no iba haciendo las cosas mal, iba bien, sino que lamentablemente o con la llanta delantera o la trasera tocó o pisó o pasó por donde estaba el ACPM regado y eso fue un jabón que de inmediato lo mandó al piso. Gracias a Dios se dieron cuenta a tiempo y ni la tractomula ni los carros, porque donde caiga uno así y una tractomula cargada, imagínese bajando, lo mata uno de una. Detrible la situación. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludo motero para los amigos Jorge Castro y su esposa Doña Rosa. Por supuesto para Jorge, hijo, y para Óscar Castro, que también está en la sintonía. Óscar Castro, nuestro amigo gerente de Taxi Autos y de la Financiera. Recuérdeme el nombre de la Financiera, me envíenme la imagen. Y también el Óscar Castro, tenemos que traerlo, porque es un no acordeonero bravo. Aunque a mí no me gusta mucho el vallenato, pero me encanta cómo este tipo le pone el sentimiento y el corazón al acordeón. Saludo para Carlos Julián Fajardo, que todos los amigos que van a hacer la revisión técnico-mecánica en CDA La Isla, CDA La Isla que está al lado de la Iglesia Perpetuo Socorro. En la carrera 17 con 52, detrás de la Iglesia del Perpetuo Socorro, usted puede ir a hacerle la revisión técnico-mecánica, porque todos los días se están haciendo operativos, todos los días, desde temprano y hasta tarde, los agentes de tránsito. Por eso, si usted tiene un carro, un automóvil, un taxi, una moto, un camión o un bus, llévelo a CDA La Isla en jornada continua, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los sábados desde las 7 hasta las 5, y los domingos de 8 a 12 del día, CDA La Isla. Carlos Julián Fajardo, Mari Zanabria, Rosy Fajardo, Emiro Galván, Edwin Galván, todos los amigos de Chiatarrería y Fundiciones JRK que nos están sintonizando. Muchas gracias. Dios les bendiga. El nuevo Código de Policía dice, literalmente, en la parte donde dice que los policías pueden actuar ya sin orden judicial, dice, ¿podrá la policía entrar a una casa cuando hayan gritos de auxilio en flagrancia, durante un incendio, o cuando alguien pida auxilio desde el interior de la casa? Por eso estos policías llegaron y escucharon, llegaron porque unos gritos de una persona que estaba siendo atacada por un cobarde vicioso, cobarde marido, resulta que el miserable le estaba cascando a la esposa, la tenía contra el piso, la señora gritaba, gritaba, los vecinos llamaron a la policía y cuando llamaron a la policía, la policía llegó y el tipo no le abrió la puerta, sino que tenía encuellada a la señora para que no gritara, la estaba asfixiando. Los policías llegaron amablemente, pidieron y como no abrieron, tenga, de totazo abrieron la puerta. que no le abrió la puerta, Nos llamaron, desde acá está la televisión, no a la mujer, necesitamos tratar, necesito evitar que ella se encuentre bien. De lo contrario, no le voy a ir a dejar. Si no le abrió la puerta, me va a tener necesidad, tumbándela, ¿listo? ¿Entonces me abre la puerta o se la tumbo? ¿Me abro la puerta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted que no ha servido sino para hacer estorbo en la ciudad, haga algo. Ponga a los agentes de tránsito, ordenen operativos, calle 33, es cierto, desde la carrera 24 hasta arriba, no, desde la 27 hasta arriba, hasta la 33 y demás arriba, la gente sigue estacionando donde le da la gana derecha e izquierda. Pero como los agentes de tránsito no tienen por qué, mire, yo soy alcalde de Bucaramanga, con el favor de Dios en el próximo periodo, sucediendo Rodolfo, vamos a seguir las buenas cosas de Rodolfo, pero vamos a ser implacables con los que dejen las motos y los carros mal parqueados. Agentes de tránsito, cepos de una vez y si no, también, si no llevan los suficientes cepos, parten y déjenselos en el vidrio de una vez. Pero nada, hay que pitar y para que se corran, no, porque si yo soy conductor, cuando adquiero una licencia de tránsito, yo estoy en la obligación de conocer a qué derechos tengo y cuáles son mis deberes como ciudadano, como conductor, para hacer las cosas correctamente. Y para los peatones también, peatones que no crucen por las zonas peatonales, que no se pasen por los puentes peatonales, por la cebra, sino que tienen la costumbre de jugarse la dieta de los carros, también sacarles moto y verá que nunca más lo vuelven a hacer. Por eso que hay muchos peatones muertos. Saludos. Bueno, Mauricio Gómez Lizarazo, desde el Rincón de Girón, Esperanza Peña. También está en sintonía Jairo Andrés Falcón, mi amigo Jairo Andrés Falcón, del restaurante Mi Viejo Sazón. En Raz Molina, Hernán Molina, con impacto todos los días, hasta llegar a la alcaldía. ¡Uy! Salió en verso, bien, Carmenza Gómez, barrio Viena de Girón. Fer Chuparra, en su familia, Millos, vivienda turística Dinamis, desde el Rodadero en Santa Marta. Bien, hay que buscarla por Facebook, vivienda turística Dinamis, para cuando hayan familias de Santa Marta le sale muchísimo más barato. Y para época de alta afluencia, de alto turismo, pues, o época de temporada alta, hay que hacerla con siquiera con dos meses de anticipación. Luis Ángel Forero Páez, ¿quién más? Dice que la mujer no se le pega ni con un pétalo de una flor bien. Álvaro Amorochos Ramírez, Javier Acelas Villabona, William S. Pardo, que es un ignorante, dice este tipo. Sí, usted es muy ignorante y toca bloquearlo. Mire, a esos tipos, pobrecitos, yo no les deseo, sino que Dios le conceda mil veces más, todo lo que ustedes hablan mal de mí o me desean el mal, que Dios le multiplique muchísimo más. Este tipo, William S. Pardo, está ardido porque yo lo grabé, no, mejor dicho, no digo eso porque voy a pasar el video mejor. Ese es cierto. Mauricio Suárez, Jenny, Julián Triana, también Jenny, muy bien, en Puerto Boyacá, están sintonizándonos a esta hora. Miguel Antonio Chacón Carrillo, desde el Oriente Colombiano, claro, Lady Arias Flores. Estoy viendo tu programa acá en Los Colorados, gracias, gracias a todos los que me sintonizan. A mí no me gusta que me escriban ni por el Facebook ni por el Messenger, porque si lo siguen haciendo y no me hacen caso, lo voy a bloquear. Así de sencillo. Y como tengo que bloquear también a todos los que escriben barbaridades y vainas en contra mía, o están conmigo o están contra mí. Si Dios está conmigo, nadie está contra mí. Y maldito el hombre que confío en el hombre. Yo no confío en lo que digan esos estúpidos ignorantes que a veces ofenden. Pues si usted me echa madrazos y si usted me desea el mal, que Dios le multiplique mil veces más todo lo que usted haga por mí. Si usted me desea cosas buenas, bendiciones, Dios le llevará bendiciones a usted y a su familia. Pero si usted me desea el mal, habla malo, yo me echa madrazos, que Dios le conceda miles de veces más a usted y a su familia. Que así será. Seguimos, mi hijo, ¿con qué vamos? Con, ah, claro, ¿quién se comió la gallina? Mire, no la gallina de la izquierda, sino la gallina deliciosa que prepara Ferecho. Ahí en la calle 16, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco, con carrera 22. Calle 16, 22, 36. ¿Quién se comió la gallina? Sopita de arroz con gallina, qué delicia. Arroz con gallina, qué delicia. Espaguetis con gallina, también. Y la gallina cocida y luego asada al carbón, más deliciosa todavía. ¿Quién se comió la gallina? No la de la izquierda, una gallina sensi-pechugona, sino una gallina deliciosa, una gallina vieja que es la que da buen caldo. La calle 16, 22, 36. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, este par de ratas atracaron un negocio de llantas que queda de la carrera 19 con calle 23. Llegaron allí y pensaron que no tenían cámaras, pues quedaron identificados. El rata de camisa blanca con el bolso atravesado y este otro rata que llega con cachucha. La moto ya está identificada. Llegaron allí a atracar, a robar a estos funcionarios, a estos empleados, con un revólver. Los revólveres, supuestamente los revólveres eran de juguete o son ratas cobardes. Que se asustó cuando este mecánico, este montallantas, con una varilla se le paró en la raya. Lo que pasa es que el mecánico estaba al lado de un celular y el rata de cachucha o de la identificación, no se sabe qué sería. El mecánico no se dio cuenta que tenía y se no pateó el celular o la que tenía o la billetera hasta el fondo. Y el rata este de cachucha entraba más asustado porque se le venía, se le venía. Entraba y a recoger que el celular y vea, va a recoger el celular, no sé qué va a recoger. Y el tipo piensa que es que va a darle, lo recoge y se va. Y se va en el par de ratas después de haber atracado. Pasemos el otro video rapidito. Pasemos el otro video rapidito. ¿Este es el dos? Ah, bueno, aquí cuando el par de ratas sí, precisamente, estaban atracando y precisamente llegaron allá. Muy bien, muy bien por la comunidad. Ahí están todos, listo, Nicole. Seguimos. Hoy vamos a comer, hoy perdón, hoy estuvimos almorzando con mi amigo Miguel Méndez. Miguel Méndez y su esposa que estaban, fueron invitados a almorzar en el restaurante Mi Viejo Sazón. Con su esposa, la abogada, la doctora y su pequeño hijo y también su mamita. Miguel Méndez, que Dios me lo bendiga mucho. Y al restaurante Mi Viejo Sazón que de lunes a viernes tiene almuerzos corrientes desde siete mil pesos. Con sopita, que usted con qué lo quiere, con pescado, con pollo, con carne, con albóndigas, champaina, lo que usted quiera. Todos los días en la carrera 22-49-05 frente al Parque de la Concordia. Si usted quiere un domicilio, pídalo. Desde la 56 hasta la 20, ¿cómo dice? Hasta la Rosita, le vale solamente cero pesos. O desde la 27 hasta la 15. 6.85, 15.88, 3.15, 4.32, 6.9, 4.4. Seguimos. En Bucaramanga, uno de estos ocurrió en San Gil. Este rata, que es un mecánico, supuestamente un mecánico reconocido en San Gil, de 21 años. Entonces, ¿sabía dónde estaba una moto que tal vez él le había mandado, le habían arreglado alguna cosa? Lo que pasa es que el rata fue el mecánico y se robó la moto. Y cuando iba saliendo de San Gil para Bucaramanga, lo capturó la policía. Venía a vender la moto robada, es miserable. La imagen es de un sujeto de 21 años de edad que se desempeñaba como mecánico de motos. El cual fue capturado en la noche del pasado lunes 31 de julio, en el kilómetro 1 de la vía San Gil-Bucaramanga, cuando se movilizaba en una motocicleta que había sido reportada como hurtada. El delito habría sido cometido en la carrera sexta entre calles 12 y 13 de la capital de Guanentá, donde mediante la modalidad de alado, este hombre presuntamente se llevó una moto Yamaha RX. Gracias a la oportuna información por parte de la comunidad, la policía de Estación San Gil logró reaccionar inmediatamente, dando con la captura de este sujeto y la recuperación del vehículo. La imagen es de un sujeto de 21 años. ¡Gracias! 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 vallenata abierto todos los días desde las dos de la tarde discoteca New York donde la rumba no para carrera treinta y una número treinta y tres veinticinco y calle treinta y tres treinta y uno treinta en la zona rosa de Bucaramanga papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle diez número seis treinta y dos segundo piso en Lebrija carrera octava con calle trece a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número ocho sesenta y cinco junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera veintinueve número cuarenta y ocho cero ocho esquina y en Giron calle veintiocho número veintiséis catorce más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera veintidós número cuarenta y nueve cero cinco frente al parque de la concordia domicilios seis ochenta y cinco quince ochenta y ocho los esperamos a sólo cinco minutos del centro en el corazón de Bucaramanga está sede a la isla en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico mecánica su vehículo o moto de una manera ágil y confiable con tecnología de avanzada y personal altamente calificado calle cincuenta y dos con diecisiete a treinta y ocho junto a la iglesia del perfecto socorro sede a la isla para su comodidad la mejor ubicación florida blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana saludo motero para todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando gracias a todos los que a esta hora nos brindan su sintonía desde santa lena de la sierra el barromorocho ramírez jose antonio jose antonio que bueno jose antonio y la jaime la señal se está cortando dice algo es porque algo está abierto aquí así es porque algo está abierto aquí y entonces hay conflicto hay muchas cosas abiertas entonces por esa razón y porque yo estoy entrando al facebook para saludarlos a ustedes dice no le pare bolas a la ignorancia que de parte de parte de yo votaría por usted como alcalde claro que sí así es bendito sea lo que pasa es que a los bandidos le conviene que suba lo bueno a la alcaldía porque son politiqueros y viven despelechando de los corruptos palante sea sincero jose parcero desde lagos siempre en sintonía muchas gracias pernés igual dron quien más andrés montes saludo moteros al pecho y una arriba desde zapamanga juan carlos osorio muchas gracias buena jose la ideara flores jose velázquez viendo tu programa bien desde los colorados muchas gracias quien más miguel antonio chacón carrillo muchas gracias también por la sintonía millos javier acela villabona álvaro morocho ramírez ya lo saludamos luisán el forero saludo motero vivienda turística dinámics desde santa marta gracias por la sintonía muy bien compártalo para que todos los como los amarillos lo vean carmenza gómez hernán molina mauricio lizarazo gracias desde girón rincón de girón wilson guarín huérfano ya lo saludamos ya le dijimos también saludo para luis ángel bendito dios luisán el forero paes marisol ortega mauricio suárez quien más dice que hizo lo audio pilas pilas porque ahí tenemos un problema de sólo audios y un minuto mire a ver monitorea el aire cómo está saliendo o en el facebook es que a veces se nos a veces tenemos problemas que en el facebook bueno estamos bien sí sí estamos bien saludo motero reportando sintonía quien más me dice aquí y el guardo márquez felicita martínez radiadores radiadores que bueno está en sintonía mundial de radiadores allá lo saludamos me parece muy verdadero me dice luis ignacio foreros del doctor forero sigue transmisión que bien doctor forero muchas gracias o sernesto fuentes manejo defensivo preventivo falta más burtos motociclistas bueno también cierto que es que algunos lo que usted dice cierto mi hermano nelson gómez es el que dice eso huérfano quién es quién es wilson guarín huérfano bueno todas las personas que los están sintonizando ahora sí pasemos la foto de este miserable que fue el que ofendió cómo se llama el tipo no 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 lo vimos no lo vimos nicol no me acuerdo cuál es lo cierto es que el tipo que estaba ofendiendo es un tipo que para mí es un resentido es mínimo de esos que no les conviene que llegue a alcaldía personas así pobrecito este señor tiene una empresa de sonido no me haga boletear lo más porque voy hasta le mando a gente de tránsito le hago la vida imposible para donde usted esté instalando usted parque el carro y lo deje mal dando papaya hago que se lo levanten como sea y si no pues mando también hay muchos amigos de la policía nacional que viene rapidito y le hacen un comparendo que me lo atiendan como usted se merece porque personas como usted de verdad no merece nada ya le digo cómo se llama el sujeto que fue el que ofendió y por el que ustedes me están defendiendo muchos televidentes están diciendo cosas defensivas pero eso es muy cobarde extenderse así yo creo que yo lo puedo conseguir y a ver mostrarle los amiguitos el tipo es ya le voy a decir cómo se llama se llama william pardo william pardo pues william lamentablemente usted no podrá ver el programa por impacto se le toca ver novelitas gay porque verdad que a usted no le sirve el programa de hombres y menos de aquí se le cante duro contra la corrupción a la gente a usted le gusta es de los politiqueros baratos usted debe ser amigo de los corruptos mínimo es amigo de los ratas o compra cosas robadas no sé sería muy bueno que lo investigaran pero ya le tenemos la foto y ustedes amigos televidentes cuando vean a este señor por favor infórmeme porque a una persona de estas que no le guste sino los corruptos y se ofende sin que yo le hubiera hecho nada o mínimo algo pasó algo hizo y le pasé algún amigo rata o alguna cosa que no le gustó al hombre en bucaramanga en las carreras 19 entre calles 35 y 36 que me decía nicole bueno en bucaramanga en la carrera 19 entre calles 35 y 36 este rata se roba el espejo de una camioneta que está estacionada mírenla allí allí está el vídeo que nos suministraron muchas gracias a todos los amigos que siempre están mandando vídeos de ratas ese es un rata rápido nicole que pasó vea aquí está una camioneta cierto y el rata está aquí en esa camioneta quitándole el espejo hasta que desprende el espejo de la camioneta listo lo desprendió se lo robó y se fue y este rata esto como les dije fue ubicada en la carrera 19 si fue en la carrera 19 entre calles 35 y 36 pero por qué pasa eso porque la gente da papaya y abandona los carros en la vía pública por no pagar dos mil pesos de obra de parqueadero o tres mil que hubieran sido ahora tiene que pagar un espejo que un espejo que mínimo vale 300 mil pesos porque yo papaya lo dejo en la calle eso le pasa a los que dan papaya por eso que los ratas no desaprovechan nada seguimos en impacto en sabana de torre murió un motociclista en accidente de tránsito no ahora andamos mire cómo murió este muchacho entre sabana de torres y la gome al parecer motociclista cometió una imprudencia no sabe quién fue o qué fue a hacerse acierta lo que pasó lo cierto es que la hoy que pasó pero si la habían arreglado para que saliera los camioneros de colombia hacia abajo se viera bien al fondo cómo fue que quedó la moto arreglame esa foto mire si la puede arreglar ya no no la puede arreglar lo cierto es que lo que dijo un amigo que comentó en el facebook hay motociclistas que son remulas no manejan a la defensiva hacen burradas aceleran la moto se le meten como sea se le atraviesan al que quiera es cierto no hacen un manejo preventivo o defensivo como realmente le decimos y por esa razón pues resultan o accidentados o resultan muertos como este muchacho de esta moto en sabana de torres mire usted que me mandaron los camioneros de colombia si puede darle más un le agradecería no ahí está bueno ahí lo que pasa es que ahí se ve el camión y la moto debajo del furgón ese allí el motociclista quedó muerto en el acto esta mañana en la vía entre sabana de torres y la gómez en la vía san alberto seguimos en impacto saludos el gato feliz que nos envió este vídeo ya lo tenemos nicol pero primero vamos por la estación de servicio la unión mientras tanto si quiere porque es que en la estación de servicio la unión la gasolina es medida exacta si usted pide un galón son cuatro litros y pilas señora secretaria de gobierno de bucaramanga mande operativos porque hay estaciones de servicio donde usted pide un galón de gasolina y usted lleva sabe que su moto va vacía que hace tres galones y resulta que usted le echa tres galones de corriente usted saca la cuenta ocho mil ocho mil creo que subió 100 pesos ocho mil ciento noventa pesos está en la estación de servicio la unión si no me equivoco o menos lo cierto es que usted le va a tanquear los cuatro litros o sea de los tres galones perdón o sea 12 litros y cuando usted se da cuenta usted debe haber pagado el equivalente resulta que a usted le han robado medio galón de gasolina por eso vaya a tanquear en la estación de servicio la unión en la carrera 17 con calle 45 de que haya parte de josé velasque de impacto seguimos ya tenemos el vídeo escuchemos el reporte que nos hace el gato feliz donde un motociclista de una moto de alto cilindraje al parecer de un grupo de motociclistas que son una cara del payaso no me dijeron quién era pero si es así vamos a buscarlo porque ese motociclista cuando el agente de tránsito le hizo el pare le tiró la moto por encima y lo agredió escuchemos lo que dice el reporte del gato feliz tenemos la otra moto de tránsito tumbada debido al al señor que quería bajar el retente de tránsito una moto de alto cilindraje la moto de puñal de puñal de puñal de puñal de puñal de trato tumbada dos motos aquí tenemos lesionado el agente de tránsito está lesionado miremoslo a ver miremoslo ahí ese es párelo párelo porque es el conductor de esa moto párelo ahí y para el vídeo páre por favor no me puede poner pausa bueno de la placa de la moto bueno déjelo correr un momentico y lo para donde el tipo se le ve bien la cara porque es que hay un contraluz y no lo deja bien y ahorita le vamos a ver la placa de la moto déjelo otra vez porque el tipo se molesta mínimo es un delincuente no sé la placa de la moto es fel 25d porque delincuente quién es el que viola la ley además de agredió le echó la moto por encima los agentes de tránsito ojalá se la metan con toda déjelo correr un poquitico más adelante ahí donde se le ve la cara porque el tipo ahí intenta arrebatarle y golpear a quien estaba grabando pero vamos a mostrarlo porque aquí no nos quedamos con nada este es el sujeto afortunadamente llegó la policía y el tipo va capturado y esta noche va a dormir entre la caca y los orines de los hieros que están en los calabozos de la fiscalía o de las calabozos allá de la estación norte porque allá lo van a llevar y yo sí quisiera que lo llevaran a un miserable de estos que agrede la autoridad además de bobo estúpido por qué razón porque está bien se iba violando una norma hombre que le pongan el comparendo ahora le ponen no solamente ese comparendo sino le buscan otras caídas y le hacen comparendos que le sumen más de dos millones de pesos y fuera de eso tiene que pagar casi otros dos millones de pesos con un abogado para que lo saque del problema porque cárcel si le van a dar cárcel si le van a dar increíble pero así es no se le olvide que crea de oriente la firma que también está en la carrera 17 con calle 45 la estación de servicio la unión para que nicole baje esa imagen de una vez y pueda si y puedan obtener el crédito para su carro para su taxi quiere un vehículo nuevo quiere uno de segunda un taxi nuevo de segunda también en credi oriente también se lo financia a través de taxi autos de la carrera 27 con calle 48 está credi oriente seguimos en impacto álvaro quico álvaro quique el que lo insultó de nuevo el audio saturado está saturado el audio nicole de salida pilas del saturado del facebook william ese pardo aquí está aquí cuál es ese william ese pardo a ya me mandaron otra imagen mandémosla que aquí se la da como de muy varoncito un buchón ahí que es ofensivo y todo al lado un carro negro ya le voy a decir las placas del carro que lo tienen para que usted le pregunten bueno a usted qué le pasa con josé velázquez josé velázquez va a ser nuestro alcalde si a usted le pasa algo con en él vea es contra nosotros y es contra dios bueno ahí ya se lo enviamos a nicole para que a william eso lo envíes bueno qué más a mí me da fastidio la gente que me mande cadenas a bueno vamos a saludar a luisa de dragon bikers de zipaquirá luisa de zipaquirá de dragon bikers está en la sintonía en este momento y nos pide una ayuda vamos a ver qué le podemos ayudar sí claro cómo es que se llama el sujeto bien quique que está trucha usted en la sintonía quique cómo se llama el sujeto puede agrandarme la foto william ese pardo william ese pardo si puede agrandarla que se vea bien cerquita la cara porque mire mire la que vea usted que es un buchón ahí y la placa del carro también donde se da la placa del carro y donde se vea él y aparentemente tiene una moto ñerex o cuál moto es esa es un ñero porque tiene una ñerex debe ser bueno bueno eso es lo ese es el tipo véalo ahí ese es vamos a ver qué es lo que quiere este muchacho para que la gente los amigos de josé velázquez le diga qué es lo que le pasa con josé velázquez y de una vez ahorita vamos a seguir pasándole lo de los agentes de tránsito que fueron agredidos por el sujeto pero me gustaría que el gato feliz me enviara la foto del sujeto que lo agredió que agredió a la gente de tránsito y que le tiró la moto por encima pero creo que fueron dos motos de alto cimetraje que se quisieron volar de un retén que no solamente a los señoritos de las motos pequeñas hay que darle sino también a los de las grandes que se creen hijos de papi mami pero que actúan como los delincuentes también veamos cómo en bucaramanga otra vez los rompividrios actuaron y ahí viene dónde actuaron en la carrera en la cano esto fue donde sí sí vea mira cómo rompieron el vidrio sacaron el bolso a la misma camioneta no dos veces le pasó y le sacaron el bolso y se operó ya la moto está ahí pero bueno se le pasa por cochinos por no guardar los carros en parqueadero mire cómo le rompe el vidrio desenrolla el vidrio que es de seguridad lo mete hacia adentro se mete y saca el bolso y el otro que el rata que lo está esperando en una moto se va esos son los rompividrios y la policía ya próximos días va a hacer captura de ellos bueno seguimos con barranca bermeja en la carrera 17 con calle 53 esta mañana dos mototaxistas uno de ellos cometió una imprudencia y resultó herido las motos no sé si fueron inmovilizadas pero lo cierto es que deberían al que cometió la imprudencia y fregó al otro motociclista y hoy esta mañana es que hubo una protesta de los motopiojos de los motociclistas que son piojosos y que tienen cascos de piojosos que nunca los lavan protestaron en la secretaría de salud y ahí de cuántos fueron 10 o sea que la mayoría de los mototrabajadores son gente culta entre ordenada y gente que lava los cascos los demás y son desechables casi todos bueno le en barranca bermeja ni por la circunvalar ni por la avenida del cristo petrolero ni por las calles del centro pueden transitar carros de más de 10 toneladas se acabó eso de que más estaban matando gente lo de las tractomulas y los camiones a través del decreto 300 con fecha agosto primero de 2017 la alcaldía de barranca bermeja restringió y estableció condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del puerto petrolero si como habíamos anunciado hace más de un mes pues el señor alcalde ha tomado la determinación de no permitir el paso de vehículos pesados por la avenida circunvalar y por la la avenida del malecón el cristo petrolero teniendo en cuenta que sobre estas dos avenidas se han venido adelantando en los últimos años actividades ciudadanas ruta 65 además hay una gran afluencia de público sobre el malecón que es un sitio que queremos explotar turísticamente además de eso son zonas residenciales durante 30 días a partir de la fecha se realizará la socialización de estas disposiciones y posteriormente se tendrá una fase de comparendos pedagógicos hasta llegar a la plena aplicación de las restricciones vamos a tener incluso 14 días desde el primero de septiembre al 14 de septiembre con medidas pedagógicas es decir tenemos un mes de socialización más 14 días de implementación de comparendos pedagógicos y a partir del 15 de septiembre ya no podrán circular vehículos de más de 10 toneladas por la avenida circunvalar y por la avenida al malecón es decir la calle 52 entre carrera 11 y primera el decreto 300 ya fue socializado a ecometrol teniendo en cuenta que la mayoría de los vehículos transportan carga de esta compañía saludar a margarita sánchez desde la capital de la república mando la foto la bajo no margarita sánchez se está viendo impacto en facebook y live en bogotá muy bien margarita esperamos que dios la siga respaldando y siga haciendo las cosas bien menos se nos acabó el tiempo lamentablemente no pudimos saludar a todos los televidentes que estaban viendo lo que alcanzamos a grabar alguno lo que iba juan david rojas sí bueno nicolás salcedo está viéndonos a esta hora pero deje el amor chamor nicole bueno nicolás salcedo nicole chacón dice ayayaya fernay gualdrón o josé le dieron el nombre del man de la moto de alto cilindraje no elías pacheco días ahorita lo mañana lo paso tranquilo que pasó todos los vídeos rosita zanabria también contigo la alcaldía luis alfonso pabón garcía desde cúcuta profe saludo motero a su esposa también sus hijos luis lorenzo rodríguez hernández madrid sanita rodríguez se dieron si le dieron el nombre claro claro mañana lo voy a pasar lamentablemente se nos acabó el tiempo dos al pecho y uno arriba saludo motero muchas bendiciones y feliz noche dios le bendiga gracias aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director josé pelásquez pereira wow wow me yo ¡Gracias!